¡Yeah! ¡Hola! Soy Wilmoran y esto es Crusader Kings 2, jugando con el Reino de León, en el último DLC de Holy Fury, pedazo... ¡Qué pedazo de reino! ¡Es enorme! ¡Es enorme! Y ojo, porque tenemos posesiones también incluso por aquí, lo que pasa es que hubo una especie de... llamémoslo aventurero, ¿no? Que es la señora esta, Mafalda de la Reconquista, que salía de un ejército gordo por aquí. Pues que ha conquistado esta zona, ¿no? Sur de Cataluña y Norte de Valencia. Y no sé si podrían avasallarla de algún tipo de... ¡Es genio encima! A ver si podría avasallarla de algún tipo de forma, declarándole a guerra o cosas por el estilo. Estoy en Macarrota, aunque no me va a dejar. Pero podríamos intentarlo, la verdad es que podríamos incluso crear el Ducado de Aragón, lo que podría darnos bastantes facilidades. Bueno, pues continuemos en esta guerra, en esta partida de Reconquistas y todo el rollo, y vamos a ver qué pasa. Mi esposa Emma se ha estado dejando llevar de un tiempo a esta parte. Comida tras comida, quien antes era una mujer grácil y delicada, se está convirtiendo lentamente en una vaca obesa, a la que solo le emociona que va a tragar cada día, que se está poniendo ceporrona. ¡Ay! ¡Ay señor! La Emma que antes estaba finita y ahora está ternesca. ¡Ay señor! Tengo que avisarle lo más amablemente de que pueda, de que con mucho tacto voy a decirle a mi mujer que es una vaca burra gorda. Que por cierto me odia por algún motivo. Por deshonroso, vamos a hablarle ahí. Mis arcas están vacías, pero las de tus vasallos están llenas. Requieren... Tiene una obligación con su señor. Pide 250 monedas de oro a este que tengo aquí encarcelado. Vamos a pedirle dinero. No nos ha negado a pagarnos el oro que necesitamos. Quizá deberíamos arrestarle. Te doblas de dolor cuando unos calambres dolorosos te atacan. Gano el rasgo de calambre. Ojo, 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 ojo. Sorgo de Nubenga sugiere que siga las instrucciones para luchar contra la intoxicación alimentaria que seguramente esté sufriendo. Pero... Uy, uy, uy. Bueno, ya he publicado algunos vídeos. No he podido grabar hasta entonces. Pero bueno, que muchos decíais que tenía que intentar cambiar la herencia y todos esos rollos. Bueno, claro, para meter primogenitura, lo que he visto es una administración feudal tardía. Para cambiar esto necesitaría... No, el año que viene puedo cambiar esa ley. Entonces podríamos intentarlo. Meter una sucesión por primogenitura y ya está. Pero de todas formas, tampoco... Bueno, si se divide el reino, pues bueno, vamos a ver qué pasa. Dejó el pacto defensivo contra Alfonso. Bueno, tenía un pacto defensivo contra mí. Este dinero lo íbamos recuperando yo creo que sin problemas. Así que a ver lo que pasa. Sorgo tenía la convicción de que tu enfermedad fue provocada por un exceso de risa. ¿Qué? Para que te sientas mejor prohibía a todo el mundo que te cuente chistes y te proporcione tomos aburridos. Me alegro de haber empleado a Sorgo. ¿Por qué? En un momento te irritas al siguiente suces y en general te sientes horrible. Gana un rasgo de fiebre. No. No. Me alegro que mis palabras no pasaran desapercibidas. Emma me agradeció su preocupación y me prometió que empezara la dieta inmediata. Esta otra vez. Con la mandíbula no... No con papadota, sino con mandíbula ahí finita. Bien. La estamos cebando ahí a Cecina. Y claro, se pone... Pues eso. Se pone muy turrusa, muy morsiza. O sea, un borboteo repentino y una presión en tus tripas son todos los avisos que tienes antes de verte obligado a salir corriendo al privado. Bueno, nada. Estos habrá estado metiendo sidra a saco y ahora tiene diarrea. Cosas que pasan. Venga. Hacemos 20 al mes. Lo cual me parece de puta madre. Me parece muy buen dinero. Vamos a buscar un tratamiento para la enfermedad. Y no estaría mal seguir intentando matar a este tío del norte. De Francia. Sorba de Nubewa sugiere... Bueno. Me va a volver a tratar. Sorba te dio un frasco de tumeante de manzanilla para tratar la diarrea. Bueno, parece un remedio natural y dice que no le hace nada. Cuando naces de posiciones sueltas en el excusado, estás doblado vomitando. Sufres una intoxicación alimentaria. Esto se puede complicar. Esperemos que no nos muramos de una puta cagalera. El médico de tu corte ha venido a verte y te ofrece tratar tu enfermedad. Él explica que puedo ofrecerte diferentes tipos de tratamientos. Nah. Confío en tu conocimiento, sabio. Daos cuenta de que es un médico reconocido, así que en principio debería tener conocimientos de sobra para curarme esta mierda. A ver. La luna exige vuestra devoción. Dijo Sorba antes de entregaros una pipa de agua con olor especiado. Tras unas pocas caladas miraste al cielo nocturno y improvisaste el mejor poema del mundo. Más tarde las palabras te fallaron. Me siento diferente. Te gano el rasgo de poeta. Pero ¿pierdo salud? Mis arcas están vacías pero la iglesia es rica. Quizás debería confiscar sus propiedades para pagar mis deudas. Obispo Diego. No me quedaré sentado viendo cómo se vio la ley de la iglesia. Ganamos 300 de oro. Y lo encarcelaríamos. Madre mía. Son tiempos difíciles. Obliga a la iglesia a compartir costes. Un 25% de no me quedaré sentado viendo cómo se vio la ley de la iglesia. O haz un acuerdo con ellos para hallar dinero. Este está mejor. Perdemos un poquito de prestigio pero no ocurre nada al respecto. Le damos un poquito de oro y ya. Tus violentos vómitos y la diarrea han desaparecido. Te has recuperado lo que debió de ser una intoxicación alimentaria. Menos mal. Me estaba empezando a asustar. Perfecto. Bueno, este es el peluquero. Vamos a ponernos una barba un poquito mejor. Esa es. Una barba ahí bien buena. Oh, mi esposa Emma está embarazada. Ahora me traerá otro niño y ya tendremos unos problemones de la leche. Parece que mi esposa está pasando un embarazo especialmente duro. Puede que lo mejor para ella fuese retirarse unos meses de la vida pública y tuviese en cuenta su salud en este delicado periodo de su vida. Le diré a mi esposa que se tome un permiso por el embarazo. Puedo pensarle ella sola. Bueno, pues vamos a decírselo. Igual le parece mal. Por suerte mi esposa se ha tomado en serio mi consejo y ha decidido pasar los últimos meses de embarazos lejos de la corte. Y sale con un símbolo de que está perenegrinando. Oye, han retocado muy bien el tema de los embarazos, la verdad. Vale, hay un nuevo papa. Bueno, deberíamos designar el nuevo obispo. ¿Qué? Espero que no hayan elegido al que era... Talia, no. Bueno. Talia. Vamos a ver. Que podemos elegir un nuevo... Un nuevo sucesor. Había puesto al negro, pero ya no está. Qué pena, tú. Pues no sé quién por el de sucesor. Este es portugués. Así que no me interesa. No voy a poner su sucesor. De momento. Me voy a poner ninguno. Papa Gregorio VII has comulgado al rey Alfonso. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Oye, me están reventando por culpa... Me están reventando. Punto. A secas. O sea, ni por culpa ni hostias. Voy a mejorar las relaciones con el papa, porque es que si no... Últimamente he estado más tiempo con mi esposa, Emma, y por supuesto no nos casamos por amor. Pero puedo decir que el amor crece entre nosotros. El duque este de Toledo me está tocando mucho los cojones. Y no puedo carcelarlo de free. Justo el otro día, escondiéndome como suelo hacer, pillá con desaegas de Castelo Branco y mi cortesana al don sinfragante. Sí, presos de la pasión no me vieron, pero todavía estoy impactado. Bueno, con este me llevo bien. Huele a beneficio. Vamos a chantajearlo y ya está. Para el liante renegado Alfonso, tómate mi dinero. Si no te caes, taré cosas que no te puedas ni imaginar. Voy a cambiar el foco. Lo voy a volver a poner otra vez en intriga. Y voy a intentar reventar a todos los que se portan mal conmigo. Oye, me están reventando. Me han vuelto a excomulgar. Últimamente he estado pasando más tiempo con mi esposa Emma. Vale. Estamos subiendo relaciones con ella y poco a poco. ¡Padre, padre! Me llama Fernando tirándome el brazo, queriendo que juegue con él y su nuevo juguete. Sin tener ni idea del importante trabajo en el que me encuentro. A veces puede ser insufrible. Está bien, Fernando, ¿qué pasa? Es agradable tratar bien a la gente logrado el atributo de la amabilidad. Fernandito. Indignación vaticana. El Vaticano ha escrito a todo el mundo católico. El Papa ha exigido que se ponga fin a las beatificaciones de pecadores. Y ha retirado al resto del clero este derecho. A partir de ahora será el Papa en persona quien proclame los beatos. El Vaticano no tolerará más vergonzosos ejemplos como la improcedente beatificación de Premislav por ahí en su nombre. Ahora solo los auténticos seguidores píos de Cristo recibirán el respeto de la fe. Por fin se acaba la farsa. Beatificado. ¿Pero por qué? Pobre polaco. Lo hizo mal en su vida. Buena tela. Bueno. A ver, ¿podemos declarar alguna guerra por ahí mientras tanto? Bueno, tiene un pacto censivo contra mí. Podríamos reclamar. Podríamos obligar a vasallaje. ¿Qué pasa? Se están... Siguen metiéndose en el pacto contra mí. Sorprendentemente. Y tengo que pedirle al Papa ahí que me anule la excomunión. Habrá que subir relaciones con él. Un bebé hija nacido de rey Alfonso VI de León y reina Emma de León de nombre Vencía. Buen nombre. Buen vino, mejor nombre. Obispo Villo, tu mayordomo, ha recolectado un mismo especial en León. Sí que fue Obispo el Negro. Vamos. Grandísimo. Grandísimo. Y ya si lo puedo promocionar para Papa, este. Este va a ser mi sub... No, este. Ahí está. El colegio cardenalicio. Vamos a ver. Mi mejor candidato a cardenal es este de aquí. Obispo este. Del burgo. No. Yo quiero mandar a mi negro. Yo quiero un Papa Negro, joder. Una autoridad bastante baja. Podría celebrar un gran torneo. Estoy encantado de saber que tras un periodo de paz y dirección inteligente, el Condado de León le va muy bien. León prospera. Vamos a ver. Vamos a ver si voy metiendo alguno más en el complot. Ordenamos por poder de complot. Y no hay nadie que quiera. No sé si vamos a poder asesinarlo. Mi mariscal ha descubierto un hombre llamado Álvaro, de gran talento castrense. Pues incorporalo a la familia. Que eso es bueno. Nah, es que es un mariscal, este del copón. No sé si voy a ponerlo a investigar militarmente. Yo creo que sí. Haciendo de entrenamiento. Voy a ponerlo a investigar. Vamos a aprovechar que tenemos un super mariscal. Para ir mejorando aquí las tecnologías. Y estar un poquito más avanzadas. ¿Han declarado una guerra santa a estos de aquí, no? No, ¿a quién le ha declarado la guerra santa? ¿O quién está declarando la guerra santa? Burgos está declarando la guerra santa. El puto Cid ha perdido un ojo. El Cid ha perdido un ojo. Y todavía no se ha casado, ¿eh? Igual muere sin herederos. El heredero es Álvar Fernández. Ahí está Laín. Laín. Núñez. Núñez de Vivar. Bueno. Tenemos mucha pasta. Que teníamos problemas ahí de deudas y tal. Bueno. Vamos a ver. Estamos excomulgados. Lo que necesito, quiero y necesito, es subir la relación con este idiota. Pero es que me va a costar muchísimo dinero, la verdad. Bueno, siempre puedo... Cuando me declaro en la guerra siempre puedo pedir, ¿no? Porque igual me declaro en la guerra Francia. En plan, ¿estás excomulgado? Mi señor, creo que se puede persuadir en otros vasallos para que no se conspire. Pero si es el Cid. ¿Por qué me odia ahora? Pero si te di todo lo que tenía. Al final este tío va a ser un problema. Ya veréis. No me hables de mis obligaciones y deberes. Será vasallaje pero no esclavitud. ¿Qué dices? Y baja la relación con el puto Cid. No le voy a enviar ni un solo regalito. ¿Qué peligro? ¿Qué peligro tengo ahí con el Cid? ¿Qué peligro tengo con el Cid? Voy a hacer un pregridaje. Emitir declaración de redención. No ha promulgado recientemente la creación de arrepentimiento. Vaya. ¿No puedo irme de peregrinaje? Ah, no. Creo que ahora es con el foco. Es verdad. Vale. Cambiamos. Esto a intriga. Poder de complot. Y vamos a espiar a este cabrón. Mis frisgones y yo seguiremos de cerca las actividades del Duque Pedro de Toledo. Vamos. Vamos a intentar encarcelarlo. Vamos a hacer ahí cochinadas buenas. Revocar títulos y demás. Mi espionaje sobre el Duque Pedro de Toledo ha revelado que el Duque Pedro de Toledo es cómplice en un oscuro complot para revocar el Condado de Cuenca. Ahora, descubrimos el complot y lo encarcelamos. Ah, no querría el consejo. Votarían que no. Votarían en mi contra. Están todos en mi contra ahora mismo. La verdad es que estoy un poco en la mierda. Bueno, aún con el maestro de espías me llevo bien. Pero esto es peligroso. Peligroso, peligroso. A ver, esta de aquí. Necesitaría un prestigio de mil que no lo tengo. Podría reclamar castellón para mi vasallo. Vamos a reclamar castellón para mi vasallo. Sé que ese vasallo me odia. Pero me interesa hacer que nuestro reino crezca. Obispo Vituto Mayordomo ha recolectado un diezmo especial en León. Bien. Por cierto, ¿puedo reclutar más equitas? Sí, bastantes más. Tenemos aquí los jinetes, el caballero español, que son, pues nada. Caballera ligera. Y ojo al ejército que ha levantado esta peña. Pero ¿y este pedazo de ejército? ¿Qué es monstruoso? Vale, Ramón Fonk, Raimón y Gonzalo. Tenemos a los buenos comandando. No estoy teniendo mucha suerte espiando a Duque y Pedro. Quizás se proponen mis esfuerzos en otro lado. No, sigue. Sigue espiándolo. Estamos preparando una España que va a ser bastante dura de gobernar, ¿eh? Pero bueno, tarde o temprano hay que hacerlo y mejor nosotros. Vale, ya tenemos a los tíos top. Atacamos. Tenemos caballería arquera. No sé dónde sale. Durante la batalla del barracín, el enemigo acorraló al Duque Gonzalo de Galicia. Mi comandante que cayó con facilidad. Al parecer nadie se fijó en los símbolos de alto rango del uniforme hasta que un soldado se tropezó con el cadáver. ¡Oh! Another one bites the dust. Como la canción de Queen. ¡Oh! Vaya. Bueno, pues vamos a darle al Duque de Asturias. Un sitio, un puesto en mi consejo. Mi cómplice de Chafay de Chanolim ha hecho saber que el rey feliz de Francia morirá en venerado en un futuro banquete. ¡Sí! Y bueno, y a ver, que dije que esperábamos un poquito. Y ya podríamos meter la administración tardía. Va a haber gente que vote que no. Bueno, pues tendremos que, pues, comprar favores. Muy caro. ¿Qué cabrón el puto Cid? Que ahora no se lleva bien conmigo. Hemos capturado a Ramiro. Ahora es mi prisionero. Bueno, pues realmente solo es por Castellón, creo, la guerra. Realmente. Sí, solo es por Castellón. Pero bueno. Buenas noticias. Parece que el vino no estaba de acuerdo con el rey feliz de Francia. Murió sin saber el nombre de ese asesino. Creo que lo celebraré con cerveza. Bien, acabo de asesinar al rey de Francia. Así, de free. Me costó lo mío. Pero ahí está. Ahora hay un niño. El heredero del niño es mi cuñado. Que tiene varios hijos. Vale, pues ahora tendríamos que seguir intentando matar al niño. Así hasta... Hacerlo todo. Parece que la gente no quiere. Parece que la gente de buenas no quiere matar al niño. ¿Por qué la gente no quiere matar a un niño? Bueno, podría cancelar este complot. Y podría intentar matar a su heredero. Igual su heredero sí que quieren matarlo. No estoy teniendo mucha suerte espiando al duque Pedro. Sigue, sigue, sigue. Sigue mirando. Bueno, tendría que dejar mucho dinero. El Papa molestó por nuestra ley de libre investidura. El Santo Padre necesita cambiarla para cumplir la doctrina de la iglesia. Siempre cumplimos la voluntad de Dios. Bueno, pues vamos a hacerlo. La vamos a cambiar. Hemos cambiado ya la libre investidura. Y en principio con esto debería empezar a descomulgarme, ¿no? Porque es que si no... Hostia, qué risa es esta, ¿no? Quitadme la excomunión. Vuelveme a aceptar en la iglesia. Con esto ya debería subir la relación con él. Anular excomunión. ¿Pero por qué? No quiere. Rey Alfonso menos mil. ¿Pero por qué? Eres un hijo de la gran puta, tío. Venga, deja de espiarle. Voy a espiar al Cid. Algo malo está haciendo. Ya no me fío de él, ¿eh? Vamos a espiar al Cid. Ha conquistado demasiado y la va a liar. Bate de tortosa. Hemos capturado a Alonso. Ahora es mi prisionero. Y 100%. Cumplimos peticiones. Y bueno, pues eso. Castellón la obtiene este hombre de aquí. Que ahora, como he forzado su reclamación, subirá mucho la relación con él. Deberá dejar de odiarme. Debería. Veremos qué es lo que ocurre. Bueno. Quitemos las levas. Llevémoslas a León. Aquí el séquito. Y debería, pues eso. Contratar un nuevo séquito. A ver. Administración. Solo vota uno que sí. La peña no está votando a mi favor. Pues cambio el consejo. Meto a este de mariscal. Meto aquí a este de cantiller. Gente con la que me lleve bien. Punto. ¿Sabéis? Punto. Meto a este aquí. Y de capellán meto a este. Son malos. Lo sé. Pero ahora votan a mi favor. Y ahora cogéis y me aprobáis. La administración tardía. Ya está. Controlas a los votantes y se acabó. A ver. Tres votan que sí. Hay gente que todavía vota que no. Vamos a enviar un regalito por aquí. Otro regalito por acá. Ya está. Aprobada. Bien. Pues ahora vamos a herencia y ponemos primogenitura. El hijo mayor del soberano hereda todos los títulos. A tu sucesor le gustará la ley mientras que a otros miembros de tu dinastía pues no les parecerá del todo bien. Ya está. Ahora el reino ya no se romperá. Ya no se dividirá a partes iguales porque lo controlamos por completo. Eso sí. Va a haber gente pues que va a estar un poco rabiada conmigo porque los haya echado del puesto. Del consejo. Así que vamos a ver. Duque Pedro de Toledo. No sé yo. Metelo como maestro de espías igual me revienta. Venga. Vamos a ponerlo. Nos la vamos a jugar. Después aquí vamos a meter a... Este. Aunque haya votado en mi contra. Los echamos del consejo. Aprobamos la ley y luego los volvemos a aceptar. Como tiene que ser. Volvemos a meter a los mejores. Y venga. Voy a hacer el proselitismo por aquí. Vamos a ver si podemos convertir cosillas. Cáceres y Mérida. Mérida. Cáceres y Mérida. Se los voy a dar a mi segundo hijo. Renombrar el personaje. Mientras estén soltados en tu subdominio los parientes menos de edad pueden ser renombrados en cualquier momento hasta que cumplan 11 años. Hostia. No está mal. No, Fernando me mola. A ver, ¿qué posesiones tenemos? Zamora, Salamanca, Cáceres, Mérida y tenemos una por encima. Bueno. No está mal. Este tío en principio ya le caigo bien. Vale. Facciones peligrosas, ojo, eh. Poder del consejo aumentado. Es el puto Cid. El puto Cid me odia. Furioso, despedido. Furioso, despedido. Quiere un sitio en el consejo. Desea el título del rey de Castilla. Hay que matarlo. Hay que matar. Hay que matar este cabrón. Yo lo siento por él. Pero el Cid. El Cid ha de morir. Nos ha servido bien hasta el momento. Pero su dinastía, su linaje, va a tener que desaparecer. Adiós, Cid. Yo te quería. Eras como un hermano para mí. El Cid. Cid. Rodrigo. Se supone que eras el elegido. El que restauraría el balance en la península. Bueno, pues nada. Se va a ir a la puta muerte. A la puta calle. Pero no, porque va a morir. Bueno, podemos crear Ducado de Valencia. Ducado de Aragón. Voy a crear el Ducado de Aragón. Y voy a crear el Ducado de Valencia. Y me los voy a quedar yo, además. Vale, esto ha enfadado a mucha gente. Pero puedo controlarlos yo, como quiera. Vamos a ver. Zaragoza del Carpio. Diego de Albarracín. Prestigio. Ducado tiene dos hijas. Vamos a casarnos con él. Vamos a darle a este, el Ducado de Aragón. Ya tenemos un Duque en esta zona. Lo que pasa es que estos son todavía vasallos de Castilla. Acabamos de... Este, Albarracín era vasallo de Castilla. Al haberle otorgado el título Ducado, está en igualdad de condiciones. Duca aquí, Duca aquí. Por tanto, pues se hace independiente. Lo que pasa es que, bueno, no tiene posesiones en sí. Se queda solo con Albarracín. Y aquí en Castellón, pues lo mismo. Vamos a ver quién nos puede gustar. Hay un niño aquí. Un conde. Vamos a nombrarle Duque de Valencia también. Y vamos a educarle nosotros. Al niño. Para subir relaciones con él. Mi señor, todas esas pérdidas son legendarias. Acepto el contrato. Vale. Ya tenemos 1.200 de piedad. Facciones peligrosas un montón. El Cid va a reventarme. Hay una facción por intentar meter a otro en Galicia. Pero bueno. No he averiguado nada nuevo útil sobre el Duque Rodrigo II de Castilla. Pero mi informante en las sombras me señaló que nada me impide inventarme cosas. Pues venga, vamos a decirle que... Que lleva una vida secreta como prostituta en un burdel de castrobarto. Se quita el parche y dice... Pruebas tu orificio. A sus clientes. Y le gusta mucho. Bueno, pues nada. Este tío lo vamos a poner entre unas tropas. Que vamos a necesitar unas levas bastante grandes. Me encontré con un cortesano comiendo galletas fuera de la cocina. El cortesano pidió perdón varias veces. Y luego me ofrecía una galleta con mi disculpa por estar en mi camino. Lo que hizo parecer a mi yo cínico. Me deshice en comentarios sugeriendo que trataba de envenenarme con galletas. Probablemente en voz alta. Lo siento, pero esa galleta parecía sospechosa. Obispo Guillermo quiere que deje de ser suspicaz. Es una promesa que no puedo mantener, pero ya no le molestaré más. Bueno, va. Podría intentar meterme en una sociedad, ¿no? Tenemos la orden benedictina. No tiene el rasgo excomulgado. Estoy excomulgado y no me deja nadie. A que me meto en la de los siervos de Lucifer, ¿eh? Empieza ahí y me cago en la leche. Mientras arrugo y tiro otro informe desalentador, grito a los serpientes que traigan más comida. De un tipo a esta parte, la comida es lo único que me da algo de alivio del estrés del liderazgo. Por desgracia, un pecho hinchado y una papada pueden dar testimonio de que esta solución puede tener efectos negativos a largo plazo sobre mi salud. No me importa, lo necesito. Sigue comiendo y te volverás gordo. No, es demasiado. Necesito hacer dieta. ¿Y si me hago gordo, gano administración? ¡Oh, que eres el gordo! ¡La papada! Espera, vamos a cortarnos el pelo para admirar esa papada. Bueno, tampoco es tanta papada. Vamos a ponernos ahí. Es indignante. Mi mamá acaba de decir que si no dejó de comer pronto sería incapaz de levantarme. No, digamos, hacer ya nada notable. Algo de razón tiene. No es asunto tuyo. Bajaremos la relación con mi esposa. ¡Que quiero ser gordo! No es asunto tuyo. Déjame gordo. Sí, hace no mucho. Le dije que estaba gorda y que bajara de peso. Pero yo quiero ser gordo. Los callos no se tocan. Mi señor me complace informar del éxito mi misión a Cáceres. Hemos convertido a Cáceres. Maravilloso. Pues ahora a Plasencia. Joder, que de puta madre. Igual debería devolverle el dinero a los judíos, por un momento. Me suelto el cinto y suspiro con satisfacción cuando mi tripe hinchada llena mi regazo. Tal vez comer tanto no sea bueno para mi cuerpo, pero desde luego ha mejorado mi actitud y acepto el mundo a la corte. Pierdo el rasgo destresado. ¡Ay! Estoy gordito. Opinión tribal menos 5. Querido rey Alfonso VI de León, durante la visita de Ocio de nuestra esposa a Navarra lo hemos pasado muy bien discutiendo sobre lo que nuestros pueblos tienen en común. Sugiero un pacto de una agresión entre nosotros para un futuro próximo y acogeré con satisfacción a cualquier visitante de vuestro reino con los brazos abiertos. Vale, firmamos un pacto de una agresión. Alguien en los comentarios me decía, por favor, güey, no toques al reino de Navarra. Pues venga. Vaya, no puedo... Quiero usurpar la corona de Aragón. Pero no sé si va a ser posible. Vale. Necesitamos controlar un poquito más y estaría hecho. ¡Hostia, con sangre aquí! ¿Tú qué ven en guet? Acicalamiento. Este personaje siempre quiere tener mejor aspecto. Podemos tratar de avasallarlo. Por la fuerza, pero a avasallarlo. Y vamos a hacerlo. Le acabo de declarar la guerra, eh. Juntamos a todas nuestras supertropas. Acabamos de firmar un pacto de una agresión con Navarra y ahora Navarra me declara la guerra. De risas. Vamos a quitaros estos ejércitos. Y vamos a hacer aquí un... Vamos, un todo en uno. Una vez haga vasallos a esto, voy a poder usurpar el reino de Aragón y voy a ser rey de Aragón. Uno de mis informantes, un soldado joven con más vicios de los que se puede permitir, ha logrado ganarse la confianza del duque Rodrigo. Y ahora a menudo monta la guardia ante su puerta. No entiendo cómo lo consiguió, pero ¿quién regaló un caballo regalado? ¿Quién regaló un caballo regalado? ¿Qué the fuck? Por suficiente oro, podría ser persuadido para deshacerse de Rodrigo violentamente. Sí, eso sería oportuno. Bueno, pues nada. Es atacado y con suerte asesinado. Vamos a ver qué pasa. Por cinco de oro, eh. No me lo creo. Disfrazado, me encuentro con mi amigo, el hombre de armas corpulento, el duque Rodrigo y su compañero de apariencia sospechoso en una taberna venida menos. Sonriéndome, cuenta cómo apuñalaron a duque Rodrigo II de Castilla en su cama hasta morir. Les entrego una bolsa con monedas y me marcho. Fuera, ordeno que mis guardias atén los cabos sueltos. O sea, que fuera encima les dice, oye, matadme a estos, que no quiero que tal. Acabo de matar al Cid. Acabo de matar al puto Cid. Acabo de matar al Cid. Ay, qué fetento. Este me odia también, tiene un heredero. Pues nada, vamos a tener que seguir matando a la gente, eh. El, 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 buah, es que, la hostia. Matar al rey Sancho de Aragón, ¿no? Ay. Venga, vamos a seguir usando las habilidades del espionaje para intentar matarlo también. Libraremos Castilla. Fue útil el Cid durante cierto tiempo. Bueno, no, dice que no encuentra nada. Bueno. Pues nada, monindas, hemos juntado todo nuestro ejército en esta zona de aquí. Hemos perdido, la verdad es que hemos perdido mariscales buenos. Con, con estas cosas de andar ahí echándolos y tal. Hemos perdido al Cid. Fue útil durante cierto tiempo. Luego ya, pues, perdió utilidad. Lo sentimos, pero es lo que hay. Si no, que no hubiera andado jugando con fuego. Y ahora vamos a ver si avasallamos los condados catalanes. Lo que me daría ya derecho a usurpar el reino de Aragón y María Rey, salvo de Navarra, de todos los reinos cristianos del norte. Así que tendría ya la península a puntito, a puntito de caramelo. El imperio de Llure de Hispania, que se necesita que no haya un solo musulmán en la zona. Ojo con eso. Bueno, pues, el imperio de Hispania me quedaría, pues, relativamente fácil de crear. Pero bueno, veremos a dónde nos lleva esto. ¡Hasta el próximo capítulo!